Hola una vez más amigos míos, es momento de explorar un camino en tu carrera que tú podrías tener con CPS Energy. ¿Puedes adivinarla? Si tú dijiste, especialista de servicio al cliente, estás en lo correcto. Conozcamos a nuestro profesional. Mi nombre es Lisa López y trabajo con CPS en la unidad de respuesta al cliente. ¿A qué te dedicas en tu carrera? Somos los primeros en responder cuando suceden los apagones, por eso tengo la oportunidad de usar botas, chaleco y hasta un casco. ¿Sigues aprendiendo cosas? Todos los días hay algo por aprender y si no lo estás haciendo, deberías. ¿Cuál fue el mayor reto en tu trabajo? El mayor reto que tuve fue aprender la parte de la administración pública. No sabía lo conectados que estábamos con la ciudad. Esa fue una de las partes más complicadas del trabajo, pero he podido aprender mucho. ¿Qué herramientas usas para poder hacer tu trabajo? Algunas de las herramientas que uso son este hermoso auto, por ejemplo. Tengo que salir y ayudar a la gente mayor a asistir a centros especiales, así como auxiliar a las personas cuando se dan los apagones. Así que definitivamente tengo que usar todo mi equipo de seguridad. ¿Cuál es la mayor recompensa de tu trabajo? La mayor recompensa de mi trabajo es poder conectar a todas las personas con todos los recursos disponibles y poder ayudar gente. ¡Guau! ¡Qué carrera más emocionante! Y recuerden niños, con un título podrías ganar hasta $25 dólares por hora. Solo imagina todos los trabajos que tú podrás tener con CBS Energy.